y buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vale esta vez voy a hacer un vídeo como ya habrán visto en el título del vídeo y en la miniatura vamos a hacer un set guía de combos vale bueno vamos a abrir el vídeo en diferentes partes vale como podrán ver ahorita mismo en pantalla será pues básicamente los combos antes del lvl 6 y los combos después del lvl 6 vale voy a explicarles la configuración para jugar set el quick cast lo tienen que poner vamos a poner unas vamos a empezar con la configuración por defecto a ustedes le viene aquí q w r d f no y les viene aquí sin las marcas esto qué significa usted tiene la habilidad pero ustedes tendrían que seleccionarlo nuevamente para lanzar la habilidad que lo que hace el quick cast el quick cast lo que hace si se van el apartado de hechizos habilidades de invocador aquí al apartado hechizo rápido hechizo número 2 ponen w hechizo número 3 e r d f así porque no ponen la q en el hechizo número 1 porque porque la q si necesitan el rango bueno si ustedes quieren tirar la cuba ciegas ahí ustedes eso sería todo el quick cast lo tienen que siempre tener así básicamente ok como podrán ver en pantalla ahora mismo antes del lvl 6 no ustedes van a tener la q la w y la e no básicamente es decir el combo lo más sencillo ese w e q no ya y pues ya explotaría el el electrocutar que es lo que pasa que en vez de lanzar w e q pueden lanzar w q e porque aquí les explico si ustedes quieren meter cc para poder atinar más la q w w e q ya ese es para más cc no porque la e la ralentiza pero si lo que ustedes quieren es velocidad será w que la animación es más rara que otro combo ok imagínense que ustedes están abajo de vida y aquí está el enemigo sería más o menos así ya que es lo que he hecho pues básicamente he hecho w para atrás flash e ignite q y w hacia atrás claro eso pasa cuando ya a cierto punto ya te puedes matar al enemigo tampoco te vas a tirar a los kamikaze ok vamos con los combos después del lvl 6 estos combos son ya obviamente con la última obviamente pero si es cierto que hay unos combos más efectivos que otros otros combos más inusuales más ocasionales yo les voy a extraer los principales ok los que van a usar básicamente en toda partida de set el conocido por muchos el triple shuriken o sea ese como es como el número uno de ese vamos ya eso ha sido todo ya así así tal para cual ya claro no le metió el inglés porque no me dio la gana pero básicamente así es el combo otro combo ya si ustedes están a cierta distancia del enemigo sería más o menos así eso ha sido todo no he venido desde acá a agarrarlo y para eso ha sido el quick cast porque ustedes no podrán hacer este combo sin el quick cast vale a este yo le llamo el triple shuriken escape porque yo le digo así pues básicamente entras pires pagas y sales así tal pa' cual enteras te matas al enemigo y sales y cómo sería esto sentínel pues fácil bueno no es fácil después y según fácil básicamente lo que hace es es hacerle un triple shuriken y con la sombra que has dejado por acá pues te devuelves así de sencillo eso ha sido todo ok y para finalizar en las runas no las runas ya sería un poquito más fácil electrocutar impacto súbito obviamente porque impacto súbito es cuando tú tienes cierta cierto desplazamiento no y se tiene más desplazamiento que dios mío colección de ojos cazador voraz precisión concentración profunda golpe de gracia y aquí se pone ofensivo flexible y defensivo y bueno chicos hasta aquí el vídeo y pronto vendrá bueno no sé cuándo pero pronto pronto vendrá el primer sorte y todo el primer sorte del canal va a ser de la nueva skin de set psych ops bueno ya será se apoya en el vídeo no los requisitos pues no voy a ponerle sigan mis mierdas de sucede no 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 va a ser mucho sencillo simplemente en los comentarios pongan su nombre invocador su región vale este sorteo solamente aplica para lan ok pero aún así pongan que son de lan porque no me voy a poner a buscar nombre por nombre pues simplemente pongan nombre invocador servidor y por qué quieren la skin ya eso sería todo y automáticamente estarían participando en el sorteito de la nueva skin sin más que decir pues me despido pero